para nosotros como repartidores y tal nos den herramientas para aprender cosas como que manejar un teléfono no sé cómo se maneja el internet correo electrónico cómo mandar un correo cómo escribir un correo correctamente sabes que para mí todo eso es normal porque yo pasé por la universidad en mi país sabes yo soy licenciado en comercio entonces todo eso ya lo sé hice un montón de cosas más porque tengo computadora y tal pero hay gente que lamentablemente no tiene ni idea y personas mayores también que llegan aquí con más razón por estar trabajando de eso sean españoles extranjeros lo que sea que tú las ves que se les complica usar el teléfono y ver cómo funciona donde está el gps donde está el internet sabes todas esas cosas de una plataforma pero la gente aprende que son tonterías entre comillas pero hay gente que no la sabe eso también estaría bien y